Rafita, ¿cómo están gente? Espero que muy bien y hoy venimos con el tameo sobre el Ecus, espero que este video les sea de mucha ayuda. La comida favorita del Ecus vendría siendo el kibble simple, seguido de la zanahoria, seguido de los demás vegetales, seguido del pastel de vegetales, las mejor berries y las demás berries por último. En pantalla podemos ver todas las zonas de respawn o ubicaciones del Ecus. Llevar un traje de camuflaje podría hacernos de gran ayuda. Una vez avistado nuestro Ecus nos equiparíamos el traje completo de camuflaje y nos pondríamos la comida a utilizar en el último slot de nuestro inventario principal. Deberemos acercarnos a él con mucho cuidado, con mucha tranquilidad y agachados por la espalda. Una vez cerca le daríamos alimentar, luego nos saldría la opción de montar. Le daríamos montar inmediatamente una vez estemos arriba de él, atentos a la esquina inferior de la pantalla. Ese mensaje que dice usar para alimentar y calmar al Ecus significa que debemos darle al botón que utilizamos normalmente para usar o consumir cosas en el juego. Como en PC por ejemplo sería la E y en consolas creo que en Play sería el triángulo y la Y en Xbox. Una vez alimentado como pueden ver lo que vamos a hacer es calmarlo entre comillas ya que va a seguir corriendo asustado. Eso lo único que va a evitar es que nos bote de la montura. Durante el proceso entero el Ecus va a correr hacia donde le dé la gana y vamos a tener que estar pendiente a la parte inferior derecha de la pantalla. Para que cada vez que nos salga ese mensaje completo darle a la E o al botón correspondiente para alimentarlo. Procuren estar lo más pendiente posible a este mensaje para poder alimentarlo inmediatamente. Alimentado las veces suficiente será nuestro. Tamearlo sin trampa puede ser bastante peligroso ya que puede correr en la dirección que él quiera y meternos en problemas. Una de las maneras más fáciles de tamear este animal sería dejándolo caer en una trampa de tameo. Para así evitar que este pueda correr a donde él quiera y poder tenerlo en un área controlada. Si al depositarlo en la trampa el Ecus se encuentra asustado deberemos alejarnos lo suficiente hasta que la trampa se deje de renderizar. Esto para que el animal se calme una vez estemos de vuelta. Si fallamos luego de algún mensajito esto lo que haría sería que el Ecus nos bote de la montura. Podríamos volver a tamear al mismo Ecus sin embargo hay que esperar que se calme y cuando estemos de vuelta habrá perdido eficiencia. Eso obviamente haría que ganara menos niveles de lo que ganaría si no hubiéramos fallado. Al Ecus podemos cabalgarlo sin utilizar ningún tipo de montura. Sin embargo existe una montura de Ecus desbloqueada al nivel 20. Esta se craftea en una herrería. Equiparle esta montura a nuestro Ecus hará que nosotros podamos utilizarlo como un mortero. Como para producir narcóticos, estimulantes, repelentes de insectos, entre otras cosas. También desbloquea una habilidad única del Ecus que es el lazo. Lo podemos craftear dentro de su montura con fibra y paja. Nos lo equiparíamos en nuestro inventario para poder utilizarlo. Este lazo solo se puede utilizar arriba de nuestro Ecus. Seguramente han visto el famosísimo y epiquísimo video de como salvar a tu Quetzal de ahogarse. Este es una lista de los dinos que puede arrastrar el Ecus con su lazo cuando estos estén inconscientes. Este puede ser capaz de arrastrar tanto animales salvajes como animales domesticados. Además de que puede servir para arrastrarlos cuando estén enredados en la red del Genesis 2. No puede atrapar animales en el aire, pero puede obligar a estos a mantenerse en el suelo. El Ecus no solo es conocido por su gran velocidad, sino también porque tiene un montón de estamina naturalmente. Su clic izquierdo, el Ecus, tiene un ataque de mordida. Este no es recomendable para luchar contra otros dinos, pero sí para la recolección de vallas. El clic derecho del Ecus vendría siendo una patada con las patas traseras. Esta patada es tan fuerte que inflinge un montón de torpor. El Ecus es uno de los mejores animales para infligir torpor y para utilizarlo como ayudante de tameo. Evita utilizar esta patada sin estamina, ya que a nuestro Ecus puede empezar a subirle la inconsciencia. Sin embargo, si lo hacemos de manera correcta, podemos dormir hasta un Rex nivel 150 en cuestión de minutos. El Ecus es un animal muy rápido que puede dejar atrás a un oso muy fácilmente. Tiene un salto bastante bueno con la barra espaciadora. El Ecus posee reducción de peso en los siguientes recursos. Con la tecla C, el Ecus puede relinchar, aunque no sirve para nada. Y eso sería todo, guachos. Ya saben que pueden dejar su like, que lo agradecería un montón. Deja tu comentario a ver qué te pareció el video. Y muchas bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima.